Hola que tal, mi nombre es Andrés y bueno en esta ocasión ya tengo aquí las dos unidades que traje, bueno de fuente de energía que conseguí más bien en esta semana Estas dos fuentes, pues bueno es una Actex 600, les he prometido este video, bueno la que voy a instalar ahorita ya directamente a mi gabinete personal Aquí ando por acierto, va a ser esta EVGA que conseguí realmente económica todavía esta semana Más o menos están en 1200 pesos las EVGA de 600 watts, le comentaba en un video anterior que esta EVGA la de 700 watts me las estuvo cancelando mucho Bueno en este caso un proveedor que en un video pues bueno ahora que le saco las ventas que normalmente realizo, perdón las compras que realizo Pues le saco algunos videos en ocasiones, ahora en cuestión de la EVGA que bueno ahorita nada más lo que va a ser ahorita, esto lo voy a dejar ahorita en un momento de lado Porque es la que voy a instalar en mi equipo, pero bueno esta marca de Actex les comentaba en el video de en este caso de las fuentes genéricas y económicas Que nosotros trabajamos en la eShop, digo nosotros porque me parece que también las tiene en venta mi compañero Carlos Entonces hasta aquí le mando un saludo, esta fuente de 600 watts que en este caso viene en su modelo FT600 Blazer, bueno en este caso esta es nueva, no la he probado realmente, más que en funcionamiento que obviamente que diera lamperaje y todo Pero realmente como tal en algún equipo es nuevo, me gustó el modelo este que se vendía El problema con ahorita las fuentes de poder por lo menos, pues por así decirlo, por lo menos con la fecha 20 de agosto Estamos teniendo nada más un problema en que estoy viendo que están subiendo, a mi me encanta, ustedes bien saben, esta marca de Actex Actex siempre ha sido para mi como que de las genéricas lo mejor Sin embargo por lo menos hasta donde se, sus fuentes de 600 o digamos que lo que me han costado Sus fuentes de 600 watts empezó desde 500 pesos hasta 550 Ahorita estas, mientras las pueda conseguir en por lo menos los 600 pesos, pues ya los equipos que yo armo que son un poco más económicos Pues las armo con este tipo de fuentes, realmente con las ebejas son un poquito más caros Repito, la versión de 600 watts igual que esta, pues está en como se llama, en 1200 pesos mexicanos En el siguiente video, pues les estaré mostrando, bueno, subsecuentes videos porque no es el orden en el que me vaya a tocar subirlos en esta semana estos videos Les mostraré con quien lo compré, en cuanto están en su momento Para que ustedes puedan elegir con quien comprar ahorita las fuentes de energía Repito, yo le tengo mucha fe en cuestiones de fuentes económicas a Actex En este caso esta de 600 watts, porque elijo una de 600 watts, yo sé que algunos van a decir Oye, está muy sobrada, puedes usar una de 500 watts, que de hecho también las manejo las de 500 watts Ahorita no tengo, me parece que en existencia de 500 watts Pero este, en este caso por la diferencia de costos, si usted va a hacer una de 500 y una de 600 Pues realmente por el precio, pues te compras mejor la de 600, por si más adelante realmente compras una tarjeta gráfica o algo Y vas a empezar a meterle más a tu gabinete, el RGB y toda esta parte Ahorita le voy a quitar nada más el cable para mostrarle en este caso más libremente Las conexiones que traen esta fuente, que nos traen normalmente todas las de 600 de Actex Ahorita le voy a mostrar la que voy a quitar de mi CPU Este si va a ser un video largo A lo mejor lo hago en un par de partes para que igual no se te haga aburrido Yo pueda tener más material que estar subiendo Por ejemplo este, pues mientras, voy a dejarlo a lo mejor mostrándote estas dos fuentes Y si quieres verlo en la siguiente video, puedes mostrarte la que yo extraiga de mi gabinete ¿Qué nos contiene esta de 600 watts? En este caso repito, el modelo, porque es el nuevo al que yo te había acostumbrado Es el FT600 Laser Para que no te confundas, porque por ahí también había comprado una de 650 watts Que resultó micro ATX Bueno, para mini torre Entonces ese es el problema Estas fuentes vienen con estas entradas Tiene la de 24 pines Para la motherboard Pero sin embargo aquí, si tú tienes todavía las modelos de 20 pines Puedes extraer la conexión Y ya no vas a tener ningún problema Pero vamos por arriba Para que conectes nada más 20 pines Pero las motherboard hoy en día, todas las actuales, pues viene con 24 pines Los cables, pues vemos que todavía no vienen con el reforzamiento Vienen realmente normales, sencillos ¿Cuál es la diferencia que estaba diciendo precisamente entre los 600 watts y la de 500 watts? Muy sencillo, esta viene, pues bueno, ya más completa en el sentido de la instalación Si vas a tener una motherboard Perdón, una tarjeta gráfica Que ves que hoy en día vienen con más conexiones de energía Pues esta la vas a tener como una opción Esta tiene separada la que va a ser las conexiones también, por ejemplo, de motherboard De este lado vamos a tener, por ejemplo, que ya tiene directo para las de 8 Esta que vemos, esta trae un... ¿Cómo se llama? Que trae un puenteo entre tierra Esta la vas a dejar, recuerda, la de puenteo de tierra La vas a dejar para tu tarjeta gráfica Para tu motherboard la que vas a utilizar va a ser esta que incluso se divide Las dos se dividen en... Esta se divide incluso, vean, si la ves aquí La vas a dividir hasta en 6 pines Esta que vas a dividir, que se va a quedar nada más una con 6 pines Va a ser para tu tarjeta gráfica Que es la que trae, repito, el puente Esta es para tu tarjeta gráfica En el caso de la de 8 Esta nada más se divide en 2 de 4 Pero esta es la que vas a utilizar para tu motherboard ¿Cuál va a ser la diferencia? Bueno, yo te recomendaría que si vas a ver tu motherboard es de 6 pines Vas a decir, oye, voy a usar esta Pues sí puedes, pero hay algunas Es más fácil que tu tarjeta gráfica Tengas que ser una de 8 Y bueno, en este caso recuerda que Yo te saqué en varios videos que los adaptadores que se venden Trata de usarlo lo menos posible los adaptadores Sin embargo, te ves en la necesidad de utilizarlo Trata de que a tu motherboard, en este caso Pues bueno, ve cuál es la inversión Yo sé que no es lo correcto Porque vas a decir, oye, pues al final son inversiones caras Hoy en día las tarjetas gráficas actuales Si va a ser una actual, te recomiendo Ahorita vas a ver la EVGA que trae todas las conexiones Las dos son de 600 watts Pero en este caso, si tienes una tarjeta gráfica De 30 mil, 40 mil pesos Sí te recomiendo que inviertas Pues igual, de igual forma en la fuente de poder ¿No? En la fuente de energía, perdón En la fuente de energía siempre va a ser muy crucial Y al final si ya estáis una inversión, te repito, muy grande Porque si me dices que es para una 3080 Pues ya deberías tener mejor una, igual una EVGA Si vas a gastar todo ese dinero También pues gastan una buena fuente de energía Esto realmente es una parte económica Si todavía tienes, por ejemplo Yo tengo aquí a la mano Una GTX 960 Pues realmente viene de 6 pines Este va a quedar perfectamente bien Con tu adaptador que viene de esta fuente Junto con este para tu motherboard Que dependiendo si sea de 8 o de 4 pines Bueno, ya poniendo por acá de lado Mi tarjeta Pues bueno, esta que más nos va a tener Son las conexiones para gráfica Y en este caso para la motherboard Y bueno, en este caso ¿Cuántas conexiones nos va a traer? Esta nos va a traer dos conexiones AMOLEX Y en este caso Tres conexiones SATA Y bueno, este no me acuerdo Cómo se llama la medida Pero es la conexión que normalmente usamos Para los flopis antiguos En este caso los lectores de 3 y media O lectores únicamente de memorias Puedes encontrar lectores de memorias M.2 o eso Y vas a agarrar Perdón, M2 Este... De memorias este... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se me fue la menor SD Micro SD Y bueno, en este caso van a tener Una corriente de este tamaño Entonces realmente pues es poca Las conexiones como pueden ver Son las suficientes para un equipo gamer Y te repito Este normalmente yo las consigo Este por ejemplo Igual es para un equipo Que voy a armar en la semana Un equipo económico Pero me gusta ofrecer este producto Que yo sé que les va a durar años No van a tener problemas De hecho por ahí también He tenido las experiencias contrarias Que pues bueno Llegó Voy a mover mi mueble Ahí está ya Que está un poquito chueco Este es un escritorio movible Pero bueno, les decía Tuve una experiencia en el que Si le llegó un corto de energía A una de estas fuentes Y realmente No le pasó nada al equipo Digo, al final Aunque no son certificadas Pues bueno Salió muy 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 buena Y pues no pasó el corto A la PC Realmente se quedó en la fuente Se extrañó Fue la fuente Y pues fue lo único Que hubo que sustituir Pero pues bueno Eso es lo que nos trae Este nuevo modelo Realmente Con el que repito Voy a sacar yo creo En otro video Para ver el que trae Mi computadora personal En este momento Pero es que también Voy a bajar yo creo La caja Y todo eso Para de una vez Guardarlo Y bueno Ese modelo Pues ya se irá En algún otro gabinete Y ahorita hice Pues la inversión Y ahorita Ya saben que ando Por ahí en un grupo De apuestas Que pues normalmente No nos va bien Este sí es el grupo De Hot Spanish Pero pues bueno Se han obtenido Por ahí unas ganancias Repito Si ustedes hacen Lo mismo que yo Apostar siempre La misma cantidad Pues al final de la semana Incluso del mes Porque la semana No hay semanas Como esta que pasó Que nos fue muy mal La antepasada Pues que les digo La semana Este mes de agosto Está de la tostada Y pues bueno Él aunque en su canal Anuncie que se está ganando Es mentira Se está perdiendo Por lo menos este mes Pero los dos meses anteriores En los que yo entré Este sí Nos fue bien Junio, julio Nos fue muy bien Y pues bueno Ahorita con las pocas ganancias Que saco Ustedes dirán Ay es que vale 1200 Yo de hecho Quería comprarla De 700 watts En la EVGA Pero este Bueno Ya dejando de lado Al canal de las apuestas Ahorita pues ya les mostré Stacktech Ya me voy a llevar para acá Porque esa la voy a A subir a la bodeguita En lo que armo El siguiente equipo Se los estaré mostrando En este canal Le voy a hacer Ya muchísimos más armados De computadora Los voy a sacar Estoy viendo algunos canales Que yo sigo Como el de Proto Raúl Que tiene demasiados videos De cómo armarlo Pero yo creo que Pues también luego Eso es lo que les sirve A ustedes Que nosotros vayamos Actualizando algunos videos Anteriores Entonces referente a eso Pues voy a empezar A subir más armados Más videos actualizados Por ejemplo Creo que el que tienen Ustedes aquí abajo En la descripción del video Del link de devoluciones Mercado Libre Ya cambió su menú Digo es que Lo malo es que yo Por ejemplo Cuando compro algo Atrás de Mercado Libre Rara vez yo hago Una devolución No soy tan quisquilloso Si el producto Por ejemplo Esa fuente de energía Que es este Micro ATX Bueno para equipos De mini torre Pues realmente Este no Si porque micro ATX Le quiero aclarar Antes de que me regañen En los comentarios Micro ATX Perdón Es el tamaño De las motherboard No de las fuentes de energía Entonces realmente Pues bueno Ya ahí si me equivoqué Lo admito Mi error Pero bueno En este caso Para esa fuente de energía Que es para mini torre Pues la pude haber devuelto Pero realmente Hay ocasiones Que yo las utilizo Para algunos proyectos Por ejemplo Tengo Ah pues he hecho Para mostrarles Me he conectado A la que tengo Aquí a mi mano Ya les digo Que yo amo ACTEC La verdad Yo soy muy Muy ACTEC Esta es la que utilizo En mi tabla de pruebas Es una Para mini torre Igual Aquí esta abolladura Se la hice Aunque no lo crean No es un golpe Yo este había puesto Bueno ya no se ve El pegamento Puse la cinta Doblecada De no acuerdo Creo que incluso Era corriente No creo que no era La de trooper Pero aunque no lo crean Con la cinta doblecada Cuando la levanté Se levantó hasta el metal Que si estaba bien pegada Y le estaba metiendo Yo todavía Los desarmadores Para levantarla Porque la moví También porque Le puse Como dos o tres Tiras de Aquí de este Pero de hecho Creo que fue a lo largo Las tiras de cinta doblecada Y pegó bastante bien En la tabla Y luego Porque quería instalar Una motherboard muy grande Pues fue el problema Esta micro ATX Yo con mi micro ATX Esta fuente Este para ¿Cómo se llama? Para gabinetes De ¿Cómo se llama? De mini torre Es por ejemplo Se los voy a mostrar Es el modelo S500 Para que ustedes No se vayan a equivocar De hecho yo creo Que voy a hacer una pausa Voy a subir por la 6.50 de ACTEC Que es nueva Para que también la vean Antes de poner O pasar a esta Incluso creo que tengo Para mostrarles una Como la que Tengo en mi Gagnete personal Y de una vez Les saco el video completo Permítanme un momento Ok ya traje un poquito Más de material Pero bueno Ahorita mi 80 plus Bueno ahorita también tengo Bueno se alcanza a ver También en el fondo Hay otra De este modelo Pero realmente Nada más es la caja Esa la vamos a dejar Con la cereza de pastel Al final Y bueno en este caso Vamos para terminar Ya con la micro ATX Que les decía En este caso Es el modelo S500 De ACTEC Pues bueno Que conexiones Normalmente nos trae Este modelo Por si ustedes Se quieren animar Para una mini torre Lo mismo Trae una conexión De 24 pines Que pueden bajar a 20 Si tu tarjeta O tu motherboard Más bien Es un poquito De modelos anteriores En este caso Este modelo Trae dos conexiones AMOLEX Dos conexiones SATA El puerto igual Para las conexiones Si vas a usar alguna Este como se llama Vas a comprar Algún lector de memorias Y en este caso Para motherboard Únicamente Una de 4 pines No trae para la gráfica O algo Yo he utilizado Con este modelo Vaya ustedes Lo han visto en el canal Los adaptadores Lo cual les recuerdo No es lo más adecuado Voy a hacer un poquito más Para que haga el tripié No es lo más adecuado Que usemos adaptadores Les repito En otras ocasiones Les he dicho Que pues bueno Solamente que utilices El adaptador tal cual viene O que pongas atención Más que nada Tu fuente de energía Para que ver De donde viene El voltaje O cuanto es el voltaje Recordándole Que en este caso Los cables Obviamente son Son claros Vamos a poner Ejemplo este Con el AMOLEX El amarillo Son corriente De 12 volts Los negros son tierra Y el rojo Es corriente De 5 volts Pero bueno Este lo voy a dejar Aquí en un lado Va a estar con Mi tabla de prueba Porque es la que voy a usar Para hacer los siguientes proyectos En este caso Pues les digo Que había comprado Esta Esta era la La que les comentaba Es una Blazer FS650 Son 650 watts Me fui con Dije La verdad No los voy a mentir O sea Ahorita A ver Déjenme Un segundo Aquí tengo luego Luego la La computadora Porque les iba a mentir En el precio Si menos me equivoco Estuvo Como en 550 Por eso me animé A comprarla Digo Yo no la regresé No le vi el caso Porque La verdad Está funcionando Llegó bastante bien Aunque A ver La de 650 Blazer 600 pesos 594 pesos Mexicanos 600 pesos Mexicanos Entonces realmente Yo no le vi el caso Regresarla Porque Primera está funcionando No sé si sirve Y bueno Entonces ya Más adelante Pues la puedo utilizar En armar una consola O algo Realmente pues viene Obviamente con su cable De corriente Y bueno Yo creo que el título Va a estar largo Le voy a poner Todos los modelos O a ver Como los Hago Más pequeños Esto si me gustó También Ahorita que vean Bueno adentro Vienen pues sus manuales Pero pues esos Ni los pelamos La dejé Todavía Ahorita Lo voy a poner En bolsita Pero bueno Aquí está Nuevamente Vemos el tamaño Es para Mini torre Me gustó Hasta viene El logotipo De Actec En este caso Son 650 watts Entonces realmente Pues está Está coquetón Bueno vamos a Quitar este Alambre Con el cual se sujetan Los cables Para poder ver Hasta el final O sea son los cables Los mismos cables Por así decirlo Los cables sencillos Pero ya vienen Protegidos Por la tela Entonces lo hace Ver coquetón Pues viene igual Viene con el cable De 24 pines Se puede reducir Igual a 20 Aquí trae Para que lo podamos sacar Y bueno En este caso Las demás conexiones Vienen un poquito más No no vienen más No si si vienen Más pobres Porque el otro Quedamos que traía Cuatro El de 500 watts De mini torre Traía cuatro sata Los mismos Dos AMOLEX Uno en cada cable Y con terminación De sata De un sata Y bueno En este caso Cuatro pines De hecho este No trae ni siquiera Si vas a conectar Un lector de memorias No lo trae Te advierto que no lo trae Nada más trae Cuatro satas Digo perdón Dos satas Dos AMOLEX Y una conexión De cuatro pines Para en este caso Tu motherboard Si viene un poquito Más pobre En cuestión de cables Aunque sea más watts De 650 watts Habrá que ver Más adelante A ver este Pues como nos va Conectando Pues obviamente Con mis adaptadores Que digo No lo vayan a hacer Yo aquí lo hago Pues nada más Con fines Prácticos Pero vamos a usar Los adaptadores Para poder conectar Una tarjeta gráfica No necesito Más sata Porque pues nada más Va a ser dos discos Entonces está perfecto Para los discos Que van a ser Los dos satas En este caso Pues bueno Vamos a ver Su cajita Yo lo que hago Pues principalmente Para que pues Se vaya moviendo Incluso Una técnica Si vas a vender Este Pues igual en tu casa No tanto en las plataformas O que en las plataformas A veces que la gente Pues es un poco Pues más exigente En ese sentido De algunos lados De la república Pero si vas a vender En casa Tu vas a mostrar Los productos Si te recomiendo Que pues los muevas Un poco más rápido Por ejemplo Esa que tengo abierta De 500 watts La puedo vender Este Bueno en temas Económica Obviamente nada más Aquí en el Digamos que en la casa En el estudio En el local No tenemos local fijo Pero bueno Entonces se puede dar Económica Para empezar a comprar De estas de 650 watts Que básicamente Van a estar en el precio No realmente No se me hizo caro 600 pesos Es como la de Que les mostré Hace rato De 600 watts Que por 600 pesos De Actec Pues tuve que comprarla Porque pues al final Necesito Las fuentes de energía Y pues bueno En este caso Cuando me piden Económicas Pero que les vaya a salir Este de un buen uso Pues para mi Actec Es una buena marca Aquí bueno Tengo dos cajas Esta Bueno ahorita La voy a mostrar No es cierto Creo que Ah bueno Si en esta es una Que viene medio especialona Es la Power Esta es la que yo usaba Si quieren ver la marca Que yo me encanta O me encantaba Porque no se si la van a seguir haciendo La Power SZ600 Esta es la que tiene ahorita Mi gabinete Nada más que este Por ejemplo O sea es la que más compraba Pero este Vamos a empezar por este Por la Surprise En la Surprise Pues tenemos una De Actec Super genérica Nada más que la guarde ahí De hecho esto tiene unos cortes Que le dice Eso luego los arreglo Es una realmente Tierra viejita De Actec De lámina Esta viene con un modelo De gabinete Pues muy viejo Realmente el gabinete Era No traía ni USB 3.0 Entonces Realmente estamos hablando De la Actec De 500W Viene con los gabinetes gratis Digo Igual Actec saca este tipo De materiales Un poco Más económicos Digo Incluso Muchísimo más pequeña Que la versión Que tiene realmente En venta De 500W Y ahorita 500W Por lo que vale O el precio Realmente yo casi No los he comprado Originalmente Que traían Les digo originalmente Porque aquí yo le tomé Dos cables adaptados Esto yo creo que luego Para corregir Mi error de esta fuente Es que los he usado Para otra cosa En ese gabinete Creo que era Por un ventilador Pero bueno Lo que voy a hacer Es luego mejor Se le pone Cinta microfil Y ya sale mejor Esa de 500W Digamos Super económica O más bien Es que vienen En los gabinetes Que regala Actec En los viejitos No me acuerdo Era un negrito Que no trae más Que USB 2.0 En frente Que me sorprende Ese gabinete Aunque no lo crean Yo mi papá Se lo compré Por 400 pesos Y creo que les voy a hacer Ese comentario Para los que estén viendo Este video Para que pongan atención En esta parte Ese gabinete Que yo les mencioné Que le compré A mi papá Y que venía con esta fuente Vamos a decir Que de color azul De 500W Porque pues Aprenderme todo el modelo Este modelo Está más largo Todavía lo pueden ver Pero si no No sale Aprendérselo Esta fuente Estaba en un gabinete De 400 Ahorita no me dejen mentir Pero creo que está En 800 pesos Ya ese gabinete Que realmente No lo vale Después les digo Cual es Para que no cometan El error de comprarlo Yo lo Bueno este Con el compañero Carlos Ya saben que Lo dedicamos luego A reciclar Cuando Como era todavía Nuevo el gabinete Cuando se lo cambié Y por otro Pues básicamente Se lo cambié yo Este a Carlos Por otras piezas Luego sale bien El truck Es más fácil Aunque yo en este caso Pues si le salí Perdiendo a la parte Del gabinete Porque lo di a un precio Más barato Pero de que los tenga Yo almacenados Y ahí sin usar Pues realmente no Este trae igual La misma conexión De 24 pines Que se puede hacer De 20 más 4 le llaman Lo vas a encontrar Siempre 20 más 4 Y bueno En este caso Las conexiones originales También eran nada más Dos SATA Dos AMOLEX Y la conexión de 4 Este tampoco trae Para en este caso Si vas a meter Un lector de memorias Tampoco lo trae Pero realmente Este sí Será muy genérico Este de hecho Yo creo que Después lo voy a estar Haciendo también Para las pruebas O no sé si dejarlo Yo creo que lo voy a dejar Ahorita aquí Es que esto Cuando lo huelo Huele así como que a frágil Como que ya huele A quemado Y también se quema Yo creo que lo voy a dejar Afuera De una vez Lo voy a arreglar esto Porque Y de una vez Aquí está En frente de ustedes Voy a meter ya En esta caja Mejor el Actec de 500 Este ya le dimos Su uso Entonces Este igual Para ese ya Más adelante Ofrecerlo Aquí tengo mi Mi mega caja De alambritos Entonces una vez Vamos a ponerle Sus alambritos A los cables Y vamos a dejarlo Descansar un rato Este ya nos ha servido Para todos los videos Anteriores Vamos a ver Que tal nos va Con algo un poco Más genérico De Actec Digo si es de Actec Quiero pensar Que no va a pasar Absolutamente nada Ya si me arrepiento De esta parte Pues ya van a saber De este video Y ya me estaré Quemando Ya a ver que pasa Vamos a usar ese Ya para pruebas Vamos a subir este Ya A descansar un rato De hecho este Está muy grande Para la caja No me acuerdo Si tengo allá arriba Cajas más pequeñas Voy a ver Pues ya se va Para allá arriba O creo que tengo Su caja de ese No me acuerdo Ahorita vemos Y bueno ya Vamos a terminar Este si es una Power Z600 Pero Era la que yo tenía Antes en mi gabinete Van a ver Unos chumilines Que no deben de hacer En casa De hecho este es su caja Así es como viene Cuando me llegó esta Esta ahorita La voy a pasar a Pues a su cajita Porque la que trae Mi este de acá Va a ser su caja Que de hecho También bajé por eso La otra Porque esa se vendió La EVGA Pero es la pura caja Entonces dije A lo mejor no sé A lo mejor meto esta En su caja original O por la forma Es que esta se viene Muy 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 completa La verdad me encanta Lástima que ya no la he visto Es la verdad Es que Ah no si perdón Si está Pero está Ahorita me estaba Estaba acordando Que está súper cara Esta es la que está Entre 550 pesos mexicanos O sea los 600 Todavía pues si lo pago Pero 700 800 pesos Pues no La verdad no Si amo Actec Pero no tanto Este entonces En esta parte De hecho la bolsita La voy guardando Porque ahorita ya voy a quitarla La de mi gabinete Que trae Es esta Pero esta era la primera Que tenía La Esta que la instalé Ya no trae chumilines Ya no viene así Como están viendo esta Esta la estuve haciendo Puro Frankie Weaver Entonces se da en cuenta Que Quitando todos los cables Pues obviamente Lo vemos que trae un montón Entonces La La más grande De hecho esta vean Le puse cable más grueso Trae mis chumilines ¿No? Pero los chumilines que le hice Fue Esto que también No se debe de hacer O sea ya tomé El adaptador Y lo puse Obviamente con Los de otra Pues obviamente Las fuentes de poder En las que yo tengo Luego las corto Y todo El original que esta trae Y se los voy a mostrar Con el que voy a desinstalar De mi gabinete Lo van a reconocer Porque no trae este cable Que este es un Algunos le llaman Espaguetis Un nombre real Es termofil ¿No? Es un cable que le pones calor Y se va cerrando Perdón Este ¿Cómo se llama? Pues si Es que no es cable Es este Ay ¿Cómo decirlo? Un pedazo de hule Ni nada Pero bueno Después les voy a mostrar Cómo viene este termofil Viene en estos pequeñitos Viene grande Se puede vender Se puede comprar por metro Hoy en día Están en pequeños Este Bolsitas de Ya tamaños predeterminados Pero bueno Eso es más seguro Para tus conexiones Que a que le estés Echando mucha cinta ¿No? Entonces aquí El que le puse de más Obviamente luego Luego se ve por el cabre grueso Que es este de 4 Él traía este de 8 Este de 8 Se puede hacer de 4 Lo dejé Porque necesitaba Creo que tenía Creo que tenía Mi 3080 Que también se vendió En un equipo Que tenía muy caro Y yo haciendo Estos chumilines Pero bueno Esta yo se la puse extra Esta de 4 Pero la original Viene Les repito Con nada más Esta de 8 Que se puede hacer En 4 La original Y de tanta manera Se las voy a mostrar Ahorita con esa Que no he hecho chumilines Está completísima En este caso Los puertos De la tarjeta gráfica Es de 8 Viene para que la conviertas De 6 Y en este caso De 8 También tiene Vamos por acá Este también es puerto original En un lado trae un SATA Y un ATX Este si trae la conexión Para lectores de tarjeta Conexión de 24 pines Bueno 20 más 4 Y de aquí los otros 2 Entonces traería esta 3 SATA Y un solo AMOLEX Esta si no se le agrega más Trae para conexión De 3 puertos SATA O 3 conexiones SATA El de memorias Y un solo Ay pensé que traía más Pero bueno Trae un solo AMOLEX Quien sabe que Que pasó Pero trae uno solo De AMOLEX Y este conste Que no está cortado Este si viene completo Entonces pues bueno Está medio chistoso eso Pero bueno Así viene Esta por De hecho ahorita La voy a volver a buscar Para ver si si ya bajaron De precio Con repito este modelo Siempre lo traen de lado Y bueno aquí lo podemos ver El Actec Fuente de poder En este caso va a ser Bueno si Fuente de energía Pero bueno Fuente de poder Z600 Este modelo está chido La verdad Digo de lo económico O lo mejorcito Si ustedes la quieren adquirir Les repito Este más o menos Ha de andar rondando O debería de rondar Los 600 pesos mexicanos No más Entonces realmente Pues ahí si ya es a gustos Yo creo que en la otra caja Que está más grande Y la otra la voy a dejar En su caja original Esta la voy a pasar A la de la EVGA Que tiene los chumilines Esta a lo mejor La vendo en un equipo Y ya la doy Porque si ustedes la ven Pues está realmente nueva No tiene ni polvo Ni nada La cambié rápido Porque se vendió En otro equipo El otro equipo Se fue con este No fue con una EVGA Fue con una Coolmaster De 700 watts Pero pues me compraron Un CPU como este Es como este por ejemplo Es lo que le digo Siempre es bueno Deshacernos rápido De los productos Este también Ya lo ando ofreciendo Ya a lo mejor Se van a llevar Aun cuando trae Por ejemplo Los detalles De cristal Pues no se ven En el video ¿No? Porque me molestaba Mi cable Es lo que también Uno como mexicano Hace mal Porque yo estaba peleando Con la entrada Del DBI Del HDMI Perdón Del HDMI Y pues en lugar De mejor comprar Otro cable No uno tan grueso Pues compré yo Uno grueso De dos metros Porque el otro monitor Está más retirado Y ocupo los dos monitores Y se me hizo más fácil Doblar la lámina Que comprar otro cable Pero bueno Al final Este si vendo Este gabinete No afecta Su funcionamiento Realmente está Bastante completo Pero bueno Como si ahorita Ya se extendió Un poquito El video Regresando a la De las fuentes Voy a cortarlo Ahorita Voy a cortarlo Voy a hacer esta Que fue la primera parte Nada más De la parte De las fuentes De poder Que más utilizo O fuentes de energía Porque bueno Aquí ya dice Fuente de poder Entonces eso Corrobora De que no he dicho Palabras mal Pero bueno Fuente de poder O fuente de energía Que más uso Este realmente Les recuerdo No usen tanto Chumilines Ahorita les voy a mostrar En el siguiente video Una Power Z600 Que no esté tan Tan mal Digo o sea No es de que Igual esta no funcione O algo Al final pues se deja Un poco más económica Por los chumilines Que hice Pero pues bueno De todas formas Yo no la tengo En Mercado Libre Este tipo de producto Los productos normalmente Son nuevos O bueno En el caso De las que vendemos De fuentes En Mercado Libre Si son reciclados Pero eso Porque no trabajo De marca Porque pues como No tengo A veces si contactos Con los proveedores No me los dejan Obviamente económicos Yo los compro Al precio que están Para pues más adelante Ya lo voy a meter En bolsa Este ya lo voy a meter Sin bolsa En la otra Porque esto Las voy a dejar Para la Z600 Que si corresponde Entonces bueno No se pierdan En el siguiente video De mis datos De contacto Cualquier duda Acerca de este tema Con muchísimo gusto Están en la descripción Del video En este caso Repito lo mismo Que dije en el video anterior Nada más respondo Los mensajes Por llamadas Números desconocidos Nunca los respondo Entonces realmente Cualquier otra cosa Por correo Incluso la mayoría Pues me deja Este mensajes O en este caso Del video Dejan algún comentario Y con mucho gusto A la brevedad Los respondo Porque luego En ocasiones Como ustedes saben Pues entre semana Me cuesta un poquito Me dedico a andar trabajando Normalmente subo Sábados y domingo Los videos Entonces precisamente Por este tema Cualquier cosa Les repito Ah también Luego se me pasa Mucho de mencionar Las fechas No precisamente Ese mismo día Yo subo los videos Como hoy Que estamos A 20 de agosto No se si hoy mismo Suba el video O sea más adelante Pero les repito Cualquier duda En serio Con todo Confianza Si está en mis manos Responder O buscar O conseguir la información En la descripción Del video Puedes encontrar Esos datos De contacto O déjame tu comentario Y a la brevedad Estaré respondiendo Muchísimas gracias Nos vemos a la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!